¡Ay, Nacho Montes! ¡Échale! Al cortar una gardenia se me vino una ramita ¿Qué cosa será el amor que hasta el sueño se nos quita? Voy a escribirle una carta a mi chata y no muy tarde A ver si le da consuelo a este corazón cobarde Y si no me la contesta yo de aquí me voy ahorita Pa' que sepas que te quiero y por tu amor me lo pria a ti Y si no me la contesta yo de aquí me voy ahorita ¡Échale, Pena! ¡Ay, Cadena! Soy de las solías de tempo y en un voladero vivo Cuando uno tiene amores no falta un entremecido ¡Qué torres tan elevadas como no las tupe el aire! ¡Qué bonita chaparrita para no era de mi madre! Despedida no les doy porque no las traigo aquí Se la deje a mi movida pa' que se acuerde de mí ¡Échale, perao! ¡Y ahora en la pepe el aire anda!